Música Queridos amigos, una vez más aquí reunidos, juntos y yo dándote las gracias por hacerme el favor de escucharme y de compartir estos temas que me parece pueden ser sumamente importantes para nuestra propia calidad de vida y la calidad de vida de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de tolerancia o respeto. Seguramente has escuchado la palabra, ambas, en diferentes contextos. Entonces, sería bueno empezar por repensarnos de dónde vienen nuestras intolerancias y nuestras faltas de respeto. Y generalmente son aprendidas. Entonces, padres, a veces maestros, el entorno en el que nos movemos desde que somos muy pequeños, empiezan a mandar mensajes de rechazo hacia lo diferente. Si tú observas realmente a los niños muy pequeños, te darás cuenta que para ellos el contacto con los demás, aunque sean de otra raza, de otro credo, de otra nacionalidad, el contacto es espontáneo. Es a través de los mensajes de papá o mamá, de con ese niño no te juntas, ese tipo de gente no es la adecuada, que empezamos a hacer estas tristes diferencias que nos van distanciando unos de otros y van rompiendo el origen y la realidad, perdonando lo que aparenta ser un pleonasmo, la realidad real. Porque en el fondo todos somos uno, desde el punto de vista de nuestros orígenes y desde el punto de vista de que en conjunto creamos sociedad y generamos bienestar o malestar para el mundo. Pero esta cantidad de mensajes recibidos van creando en algunos de nosotros, muy tristemente, un gran rechazo. Y no solamente nos vamos alejando porque no te acepto, sino también porque te tengo miedo. Y vamos creando una serie de miedos irracionales, que en psicología se llaman fobias. Porque una fobia es precisamente eso, un miedo irracional. Esas fobias, por nuestro propio miedo, nos van alejando del contacto. Y todo aquello que se torna diferente empieza a ser intolerable. Más adelante en la vida, seguramente alguien nos dice debemos tener tolerancia. Porque la falta de tolerancia crea guerras, crea destrucción. Pero, ¿nos estaremos refiriendo a tolerancia o realmente estamos hablando de respeto? ¿Qué significa en el fondo tolerar? Y estoy de acuerdo con un gran amigo mío al que quiero muchísimo, en que tolerancia es te soporto, te aguanto. O más bien dicho, me aguanto, aunque tú seas distinto. La tolerancia, en el fondo, conlleva una especie de situación de superioridad. Te tengo paciencia, aunque estás equivocado. En cambio, el respeto, queridos amigos, cambia por entero la percepción. Porque al respetar, aunque seamos diferentes, significa que, pese a que no estemos de acuerdo, puedo apreciar en ti cosas que aprender. Y eso es una realidad. Siempre tenemos algo que aprender de los demás. ¿Cuántas veces en tu propia vida, en mi vida, donde nos hemos aferrado a una condición, a un pensamiento, con los años, nosotros mismos nos damos cuenta de que estábamos equivocados? Tolerar es, te conllevo, te aguanto. Respetar, aprecio tu diferencia y a pesar de no compartir tu punto de vista, considero que hay algo que también puedo aprender. Hoy, queridos amigos, nos urge el respeto. Nos urge valorar verdaderamente al otro. No es que te tolere y te aguante. Es que te respeto, porque aunque eres diferente, hay algo que puedo aprender, como tú puedes aprender de mí. Hoy, entre familias como entre sociedades, el respeto es imprescindible. Preguntémonos si hemos abierto el corazón y la mente para generarnos el enorme bienestar que puede surgir de una sociedad fundada en el respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!